En Caravan in Benicarlo siempre damos un paso al frente, pero en esta ocasión lo hemos dado hacia arriba. Te presentamos nuestro nuevo programa personalizado, exclusivo y de alto valor Caravan in Vip Experience. ¡Abróchate el cinturón porque viene en curva! ¡Abróchate el cinturón! Trabajamos y cuidamos hasta el más mínimo detalle para que todo salga perfecto y te sientas como una gaviota sobrevolando el mar. Visita lugares increíbles y duerme bajo las estrellas en plena naturaleza. Saborea productos locales cocinados para ti por los mejores maestros con estrella Michelin. Celebra y vive un fin de semana de ensueño con esta experiencia única, increíble y exclusiva de Caravan in Benicarlo. Caravan in Vip Experience. ¿Te atreves?